Zapatos de bolo Encontrar los zapatos de bolo en los bolerías por todo el mundo. Justin Bieber está apoyando los zapatos de bolo. Los zapatos de bolo cuestan casi 100 dólares comprar y casi 20 dólares rentar. Comprar por qué hacen el lugar de bolo mejor. Están hechos de cuero.